...donde entonces pasaba el ferrocarril La Paz-Oruro. Sociología fue la carrera elegida por Félix Pazzi en la Universidad Mayor de San Andrés, en la sede de gobierno, de donde se titula el año 1993, cuando el país elegía un nuevo presidente, recayendo el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y fue hasta el año 2008 que se gradúa como Doctor Ph.D. en Ciencias del Desarrollo, mención en culturas e identidades por la UNSA, UNAM, como uno de sus máximos títulos académicos obtenidos. Nuestro país vivía el primer mandato de Evo Morales cuando fue nombrado ministro de Educación de este gobierno, cumpliendo el cargo en la gestión 2006 a 2007. No se puede dejar de lado el incidente que tuvo en 2010, cuando se lo encontró conduciendo su motorizado en estado de ebriedad, situación que le costó la censura y perder la candidatura a gobernador por la paz por la sigla del MAS. Para subsanar su falta, Félix Pazzi se autosometeó al castigo de hacer mil adobes en su comunidad, para así recuperar la confianza de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. A diez años del gobierno de Evo Morales y desprendido de este partido es que en 2015, Félix Pazzi asume candidatura a gobernador por la paz por la sigla SOL.GO y es elegido como unidad. Actualmente y a la cabeza de su propio partido, el Movimiento Tercer Sistema, se repostula una vez más al cargo de Gobernador de la Paz. Ahí usted ha conocido parte de lo que significa la vida del candidato al que hemos invitado hoy. Pero definitivamente los instantes se quedan grabados en fotografías, que es lo que hoy le vamos a mostrar al candidato para que nos cuente qué ha significado esa imagen en la historia de su vida hasta este instante. Señor director, cuando usted quiera, por favor, empezamos con la primera imagen. Y ahí le digo, ¿esta fotografía en qué momento era? Mi madre. Era cuando era ministro de Educación, en acto seguramente de entrega a algún proyecto, que me acompañó mi madre y esa, la verdad, para mí ahora está ya más allí. Mi madre falleció hace unos cuatro años, pero me acompañó hasta el último. ¿Te recuerda algún mensaje que le haya dado su mamá? Su sufrimiento. ¿Por qué sufrió ella? Me gustó mucho hacer estudiar a sus hijos. Sacrificó su vida, su bienestar, para que sus hijos estén más allí. Mejor profesionales. Es un valor digno. ¿No te emocionaba? Sí, es que me ha gustado por un día de repente. Sí, pero cuando uno pierde un ser querido, en este caso querida, que es la madre, siempre uno puede recordar. Extraña abrazarla. La vida es así, es un ciclo. Tampoco podemos reclamar a una madre, estudiar la vida hasta el final, ¿no? Hay algún rato que tiene que estar ya feliz, descansando. Creo que ella ya descansa realizado como madre, haber apoyado a sus hijos, fundamentalmente, haber sacado profesionales. Creo que eso es un valor supremo para ella y con esa tranquilidad de este mundo se ha ido. Muy bien. Le muestro la siguiente fotografía, señor director, cuando usted quiera. A ver, ahí me cuenta. ¿Quién es ella? ¿Quiénes son esas personas que le acompañan? Mi pareja, la doctora Maciel. Tenemos el mismo grado académico, la verdad. Ambos PhD. Ambos del posgrado, del grado de doctorado. Ella, a muchas críticas incluso, se ha convertido a nivel nacional, una política a nivel operativo muy, en estos tiempos, prácticamente conductor del tercer sistema. Mucho el machismo, muchos militantes incluso del propio partido, esos censuran. Pero, si tú dejas al margen a la pareja y a la familia y que no esté en la política, estoy muy seguro que a nadie le puede ir bien en la política. Muy bien, me quedo con esa parte. Le muestro otra fotografía. A ver, ¿quién le acompaña en esa imagen? Igual, mi esposa. ¿Sus hijos? Mis hijos. ¿Cómo se llaman? Los tres, uno faltaría, los tres se llaman estos últimos Félix. Ellos es Félix Bernabé, Bernabé Félix, el otro es Félix Máximo. Oye, se nota que le gusta su nombre. No es que me gusta, sino que su madre, sobre todo, elige a todos. Ella dijo que se llamen Félix los tres. Sí. ¿Y si hubiese tenido una mujer? Sí, sí, yo creo que todos, siempre unas parejitas. ¿Esta otra fotografía? Ahí están completos, aquí está lo que estamos viviendo, el mayor, más cierto. Perfecto. Igual, Máximo Félix. ¿No va a buscar la mujercita o Félix? No, ya estamos, creo que... ¿Hacerlo a la fábrica? Es muy bueno, es muy difícil ya, tampoco, es muchos hijos, siempre es bendecido, pero, no, tiene que uno velar también su economía, bienestar de los hijos. Ustedes saben, esta generación es bien complicada. Pero me hubiera gustado. Es todo para ellos. Me hubiera gustado tener una mujercita. Muy bien. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué momento es este? Esto es el momento que me posicioné como gobernador en 2015. Es un acto simbólico que hicieron los de la provincia de Roma, fundamentalmente en Ayuayo. Decidieron si el Evo hace sus proclamaciones, sus posiciones así indígenas en Tibanaco. Usted dijo por ejemplo. Y ahí me dijeron, ellos me dijeron, me sugirieron que sea en tierra de Tupacatare, en el pueblo de Tupacatare, en el lugar, en un que se llama, ¿no?, y el mismo que construyó un socavón pequeño, que se ocultaba supuestamente para, digamos, no ser perseguido o ocultarse la persecución de ese momento, estamos hablando de 1781 precisamente. Entonces se convirtió en un lugar muy simbólico. Mientras ahí me llevaron para que yo tome posición y en esa ocasión me dijeron, esto es el Félix Pace, líder indígena. Perfecto. Bien, luego de haber visto ya estas fotografías que replican parte de su vida, ¿no?, esos recuerdos de la familia, su vida política también, a su madre. Nosotros vamos a comenzar una charla. Nos vamos a relajar o tal vez ponernos un poquito más nerviosos, don Félix, porque vamos a hablar de todo. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muy bien, a ver. Allá son mis compañeros que tienen y están ansiosos de hacerle preguntas. Bueno, yo quiero comenzar, don Félix, mostrándole esta imagen y quiero que en un corto comentario me diga qué es lo que ha significado para usted a nivel personal y a nivel político también. Señor director, si mostramos estas imágenes, por favor, que es un momento histórico para el país. Vea las imágenes y vaya diciéndome qué sentimiento le causa ver todo esto y lo que pasó en nuestro territorio boliviano. Es la hegemonía del más. Desde mi punto de vista, y siempre dije, no es conveniente una hegemonía. Este es el día de la demanda marítima, ¿no? Sabe que este es el día en que se costó, o se cumplió costurar, perdón, la bandera más larga de la demanda marítima boliviana. Pero más allí de la demanda estaba desde el partido imponiendo la hegemonía del partido. Más allí de la demanda, porque todos sabíamos que la demanda tenía otro curso que todos sabemos que era innecesario en ese momento. ¿Cuál? ¿Cuál era ese curso? El tratado sobre el mar es bien explícito. Y eso es la base fundamental para cualquier discusión, no hay otra. Se lee, no hay otra. Entonces, esto, mandar a la Haya, para mí era innecesaria. Y sabía, yo soy el primero que había dicho, innecesariamente está mandando. Los resultados van a ser funestos. Y yo le dije, en ese momento que estaban mandando, y me dio la historia a la razón. Y no hemos tenido ningún momento positivo. Es un tema político, haciendo cálculos políticos. ¿Es un sentimiento personal que podría decir sobre esa imagen, el tema que todos los bolivianos buscaban? Claro, todos creo que tienen sentimiento hacia el mar. Bueno, muy bien. Pero también hay que ser práctico, hay que ser realista. Ahora, eso siempre va a avanzar la negociación enmarcado a ese tratado que Bolivia, eso... Nuestros antecesores hicieron mal o bien, pero eso es nuestra historia. Muy bien. Don Fátix, a propósito de este tema político que usted apunta al movimiento al socialismo, usted se identifica de pronto con Eva Copa, viniendo ya a la historia política actual, siendo que ambos se han separado del movimiento al socialismo. Usted lo ha hecho conformando su propio partido. ¿Algo similar ocurre con Eva Copa en este momento? Yo siempre deseo a los que se están gestando como una nueva generación de políticos, sea hombre y mujer, y Eva Copa yo lo ubico en ese ámbito de construcción de una nueva generación de políticos. Ojalá que tenga posibilidad de construir otro partido también del pueblo. Se identifique entonces, don Fátix. Con esa acción, digamos, de romper la hegemonía del MAS, y que el pueblo tenga opciones y encuentre partidos como un medio de elección de sus representantes, y que sean diversas, fortificamos de esa manera la democracia. Cuanto una sociedad solo tiene un partido y es hegemónico, la democracia se debilita. Muy bien, don Fátix. Yo me voy a ir al otro lado. Si en este momento yo le trajera un adobe, ¿qué me respondería? ¿Cuál sería su primera acción? Hay que seguir trabajando, porque el adobe es además, digamos, del cumplimiento, de lo moral que ha significado en mi, digamos, accionar en el momento de hacer adobe, pero sobre todo, ahí está el concepto de trabajo. La gente tiene que trabajar para hacer crecer un país. El crecimiento económico solo es posible con el trabajo, y el trabajo sea en cualquier ámbito. El adobe es una, aunque hoy día las construcciones ya no son de adobe, ya son de ladrillos. ¿Puede ser un castigo también? Y también lo es, porque no siempre los castigos tienen que ser punitivas. La cárcel es un castigo punitivo, pero que no trae bien para la sociedad, y fundamentalmente para quien entre a la cárcel. Don Félix. La sanción tiene que ser moral. Muy bien. Eso es más importante que una sanción punitiva. Don Félix, ahí quiero cortarle, y en relación a lo que decía Héctor, si relacionamos el adobe, yo le muestro una licencia de conducir, ¿qué dice usted? Es categoría A. Sí. ¿Y qué relación tiene con usted una licencia de conducir el adobe? No, la verdad, yo he tenido un castigo de un año, pero no es el hecho que he hecho adobe, sino desde mi punto de vista ha sido un manejo más político, y la salida un poco más onerosa, si quiere, y salir, digamos, de lo que no tenía mucho fundamento, ha notado solamente castigarme, ¿no?, con retirarme por un año la licencia, porque él más quería que yo tenga una sanción definitiva para que no tenga licencia de conducir. Sí, pero ha sido una salida, y mi criterio, más, como le dije, ¿no?, más onerosa, y me devolvieron la licencia, pero es lo único que puede ser como sanción a partir del adobe, ¿no? Y eso me enseñó a nunca más conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. Don Félix, a ver, ¿por qué volver a ser gobernador? ¿Por qué volver a postularse? Ha tenido muchos dolores de cabeza, me imagino, en este tiempo. Y voy a tener mucho dolor de cabeza, sesquillano, porque el presupuesto de la gobernación es muy mínimo. Estamos hablando de un promedio de 270 millones para inversión pública. Con eso no podemos hacer mucho. Un camino cuesta, ¿no?, de red departamental, ¿no?, alrededor de 700, 1.200 millones de bolivianos. Prácticamente un camino nomás se hace como haría, ¿no?, casi 5 años de presupuesto, ¿no?, para una sola red departamental. ¿Y por qué la razón de que de por de postularse son dos razones? Una, hay que dar continuidad a la consolidación del crecimiento económico, del liderazgo económico. Porque yo, cuando entré, había prometido en 2015, ¿no?, recuperar el liderazgo económico, hoy día. He recibido esa fecha 25% del PIB departamental, Producto Interno Bruto. Y estoy en mi primera gestión dejando con 28.5%, es un indicador, indicador realmente... En unos instantes, permítanos. Realmente, pero eso es objetivo. En unos instantes vamos a desarrollar eso, Bania, ¿verdad? En breve, porque esta es la primera parte, tan solo. Porque tenemos más, sí, conociendo al candidato, candidato a la gobernación del Departamento de la Paz. Y enseguida, sus propuestas. Atentos. Para que todo el país sepa, es muy amplio el plan de trabajo que tiene el candidato a la gobernación de la Paz, don Félix Pazzi. Pero hemos elegido cinco proyectos. Cinco proyectos que los vamos a desarrollar el día de hoy. En un tiempo muy breve, por favor, le voy a pedir, don Félix. Entonces, empezamos. A ver, vamos a ver el primer proyecto del candidato a la gobernación. Ahí está. Producción agropecuaria a gran escala. Quínoa, cebada, pasto, llorón, alfa, forraje y cacao. Explíquenos. Esta es la innovación que propuse en mi gestión y ha tenido mucho éxito. En realidad consiste 200 hectáreas en como una sola unidad predial. En Quínoa, por primera vez el campesino, asociado con 76 miembros de familia, han tenido ganancia de un millón de bolivianos. Eso es algo inédito. La costumbre siempre era apoyar a la pequeña parcela que tenían economía de subsistencia. Y no podían jamás salir de una economía de subsistencia, el campesino. Con este tipo de producción a gran escala se ha saltado a una economía de acumulación. Que siempre he luchado para eso. Y eso es posible. Cuando han visto primera producción ya han empezado a pedir alfalfas, pastos, llorones. Aquí falta incorporar, por ejemplo, cacao, café. Ahí incluso hemos avanzado en piscicultura. Es el modelo económico que debería implementarse incluso a partir de una ley nacional para todo el sector campesinado en las regiones del altiplano, valles, etc. Yo creo que este es el modelo que puede sacar adelante a la economía de subsistencia hacia una economía de bienestar de mayor acumulación. Eso es lo que hay que hacer. La quinoa ha sido denominada como el grano de oro. ¿Ya se ha comenzado en la paz la importación? Se está exportando ya. O la exportación, perdón. Sí, se está exportando ya. Pero hay que trabajar todavía porque, por ejemplo, China empezó a abrir las puertas. Pero los volúmenes son grandes y esos volúmenes todavía no pueden producir como Bolivia. Y en ese sentido, esta producción a gran escala puede ser una alternativa para que podamos sembrar y cosechar grandes volúmenes para exportar. Porque eso siempre hemos tenido nosotros como país el problema de volumen. ¿No, Félix? Y lo otro que hay que también ponderar es que el departamento tiene diferentes pisos ecológicos. Hay que explotarlo también, no solamente quinoa, también en la parte norte del departamento. Hay otros productos. Por eso hemos avanzado en tema de cacao, porque en el norte, a gran escala igual. En tema de pesicultura, a gran escala hemos ido avanzando. En tema de café, hemos ido avanzando. Yo creo que son alternativas que puede ser para el norte de la paz, por ejemplo. En valles hay que pensar de igual manera otros productos. Pero estamos entrando a una dinámica que puede ser base fundamental del departamento, que es la producción agropecuaria. El quien descuida la producción agropecuaria está centrando a una economía muy terciaria que tenemos nosotros como departamento. Para lograr este proyecto, darle continuidad, como usted dice, hay los efectos climatológicos que afectan a la producción, que afectan al campesino, al productor. Entonces, ¿usted qué propone en ese sentido? Hay que desarrollar todavía tecnologías. Aquí el tema fundamental es agua. Bueno, hemos priorizado el agua en dos niveles. A nivel de construcción de presas y en los lugares donde no hay esas condiciones, perforaciones de pozos. Y aquí, con agua, es posible contrarrestar a la climatología. Se puede tranquilamente con agua de riego incluso tener dos o tres cosechas al año. Incluso estoy hablando de quinoa. No depender solamente de lluvia. Creo que esto es el camino que hemos encontrado. Y además, después hay que entrar a una tecnología de precisión. ¿Sabes en qué había consistido la tecnología de precisión? Por ejemplo, a 200 hectáreas, fumigas, artesanalmente con la fumigadora, avanzas a lo mucho, a los dos hectáreas, no son 200. Y no puedes, entonces hay que buscar ahora un dron fumigador. Eso se llama tecnología de precisión. Hay ciertas tecnologías de control de calidad que debería ser posible. Y hay esa tecnología y hay que traerla a esa. En esta gestión quiero entrar a esa tecnología precisamente para optimizar la ganancia y los rendimientos. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a seguir conociendo estas propuestas de don Félix Pazzi para la paz. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Preste mucha atención porque vamos a hablar de él. Ahí está. Parque Industrial en Laja y Patacamaya. Concentrarán el comercio de occidente del país. Don Félix, ¿cómo va a ser esto? ¿Tiene presupuesto para ello? En realidad, Patacamaya hemos destinado para industria pesada y hemos hecho, proyecto a diseño final existe. Tenemos ya, la gobernación tenía siempre terreno, 100 hectáreas ahí está dispuesto. Y también Cayotaca, que todavía, por cuestiones, digamos, geológicas, las capas freáticas son muy, 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 como se dice, es muy difícil de manejarla. Pero con ese elemento yo creo que se puede construir Parque Industrial de Cayotaca. Son dos parques que tendría el departamento para desarrollar la industria, la pequeña producción artesanal, etc. Y había hablado con sus representantes que estableciéndose en esos lugares prácticamente levantarían al departamento nuevamente como departamento industrial. Porque muchos ahora, como departamento, vivimos de los servicios, no de la industria. ¿Qué ha frenado el proceso del parque industrial? Porque este es un proyecto desde el 2011, se lo está manejando el de Cayotaca. ¿Es el presupuesto que tiene el departamento? ¿Es falta de propuestas? Lo único que hemos avanzado es en Patacamaya, con un estudio a diseño final, que habría que ejecutar ahora, ya como proyecto. Ahora, en caso de Cayotaca tiene una característica particular. Si bien tiene, digamos, terreno la gobernación, el problema hay, cuando era cocarico, ¿no?, concibió el parque industrial desde el punto de vista del Estado, desde el Ministerio de Obras Públicas y los ministerios relacionados con esa área, por ejemplo, de agrícola, etc. Y cuando yo entré, dejaron ese proyecto. Prácticamente, entonces, a partir de ese, concebimos que esto debía ser manejado por el departamento, en los terrenos que todavía tiene la gobernación, pero la Asamblea Departamental, bajo esa visión, nunca quiso poner en el plano operativo anual. Aquí lo interrumpo, don Félix. ¿Qué cree, entonces, usted, que realmente, si es que llega a usted a ser el gobernador de La Paz una vez más, se pueda debilizar todo esto? Porque usted nos dice, hay este problema, hay que estar en la Asamblea, que los terrenos, que aquí, que allá. Entonces, si hay tanto problema... Hay que cambiar de visión. Pero es visión del país, visión del gobernante central. Ojalá que cambie, Luis Arce, la verdad. Y si continúe en esa visión, usted va a poder conseguir eso. Porque yo le digo, por ejemplo, el parque industrial tranquilamente puede, incluso sin presupuesto, puede ejecutarse, puede dar tranquilamente una concesión privada. Eso no es privatización, es una concesión. Y los propios empresarios pueden encargarse de la administración del parque y pueden invertirla. Eso es posible hacerlo. Pero cuando planteé esta política, el MAS ha concibido como una privatización. Entonces, pero estas políticas son las que tiene que tener el departamento. Por eso es el desafío también, digamos, mi participación para dar continuidad a estos proyectos. Porque veo que el MAS va a entrar, nuevamente va a relegar al departamento. Porque tenían, por ejemplo, con César Pucarico tenían 500 millones por primera vez, para inversión pública. ¿Y qué hizo? Muy bien. ¿No había, por ejemplo, 500 kilómetros con poco presupuesto? Nosotros pudimos asfaltar, ¿no? Caminos de red departamental y sus respectivos puentes. Y esa vez yo he recibido con 70 kilómetros, ¿no? Asfaltadas. Entonces, ¿dónde se fue el dinero? Bien simple. Político también. También político. ¿Dónde fue? César Pucarico proyectó esos presupuestos para dar contraparte a las competencias nacionales, para que el Evo esté bien, ¿no? Y se descuidó de las competencias departamentales. Este es el problema de fondo. Entonces, necesita otra autoridad que no sea del dinero del MAS para seguir desarrollando con el presupuesto que tiene. Y esperamos, digamos, que también me acompañe en mi nueva gestión, ojalá una buena cantidad de asambleístas. Porque ahí es donde se discuten, se definen también los proyectos a viabilizarse, inclusive para poder gestionar otro tipo de recursos y, fundamentalmente, proyectar concesiones privadas en las obras de servicios, no en las obras de explotación de recursos naturales. Vamos a seguir. Vamos a continuar, porque tenemos más propuestas, ¿sí? Atención a ver a todo el país y al Departamento de la Paz, porque este es otro de los proyectos de don Félix Pazzi. Planta de tratamiento de residuos Lago Titicaca. Revitalizar el Lago Titicaca y frenar la contaminación. Vaya que este es un proyecto ambicioso. Es que hay que ser bien realista en este asunto. El Lago Titicaca prácticamente está muy contaminada y todos sabemos. Hay contralorías al respecto, hay inspecciones, hay incluso convenios con Perú, porque son dos países que compartimos. Pero muchas ciudades o poblaciones asentadas en el Lago Titicaca no tienen plantas de tratamiento, directamente derivan al Lago Titicaca. Y así no podemos seguir continuando. Seguir muy bien, por ejemplo, los plantas de tratamiento es competencia municipal. Pero por primera vez entraríamos en una concurrencia con la gobernación y municipios. Ojalá pueda sumarse también el gobierno nacional, porque Lago Titicaca no solamente es del Departamento de la Paz, sino es un nivel de Bolivia. Ni de Bolivia solamente, sino también compartimos con el Perú. Con Perú, por eso es binacional. Se hace que se vuelva a lograr tantos años ha tenido este tema de poder combatir la contaminación, el tema de obras y proyectos también binacionales, pero no se ha concretado ni en sus cinco años de gobernación. Sí, siempre hemos tenido talleres, hemos tenido reuniones, voluntades políticas siempre hubo, pero al momento de concretar el proyecto siempre ha habido dificultad. Tampoco había proyectos a diseño final, porque ahora lo que estoy planteando es ya posible, por lo menos, avanzar ya con los estudios integrales que podemos hacer. Perdón, le vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué cree usted que realmente en estos cinco años, si es que usted, vuelve a ser gobernador, pueda realizar estos proyectos? En cinco años, y yo lo recuerdo muy bien, cuando usted estaba comenzando esta campaña para gobernador, habló también de Lago Titicaca. Le hicimos una pregunta. Y hay un problema de contaminación de mucho tiempo. Héctor, en mi campaña de 2015, había prometido, así bien, enfáticamente, recuperar el liderazgo económico del departamento. Y me enfoqué eso, y logré. Porque para mí, la única manera de recuperar el liderazgo económico, era fortaleciendo todo lo que es la infraestructura productiva. Era camino, era electrificación, era presas de agua, ¿no? Dinamizamos la economía. El turismo lo hace. Digamos, es importante, pero turismo, ¿no? Tiene una particularidad que les voy a contar. Que, ¿no? Por ejemplo, ahí, el servicio estatal de autonomía tiene que jugar un rol muy importante. Hay una competencia, que es del Ministerio de Culturas en cuanto a turismo, pero al mismo término de la gobernación. Varias veces nos hemos sentado con la ministra, que no tenía mucha visión, y nunca quiso soltar, ¿no? Esa competencia confusa que había. Hemos mandado al servicio estatal de autonomías, y nunca se pronunció al respecto servicio estatal de autonomías. Son cosas que hay que ir arreglando, Héctor. Puntualmente, en esta propuesta que ella tiene de acá para adelante, ¿cómo va a ser esta situación de la contaminación en el lago Titicaca? ¿Astensores, limpieza, chorros de agua? Mira, en primer lugar, los municipios que están asentados alrededor de la gotifica, todos son pobres. El primer camino que hay que hacer es hacer un estudio a diseño final de todas estas plantas de tratamiento, en primer lugar. Y ahora nosotros queremos hacer eso, con un convenio intergubernativo con los municipios. ¿Y por qué ahora? Porque nosotros hemos creado ahora una dirección de estudios y proyectos, que tranquilamente para coadyuvar, y puede coadyuvar a los municipios con escasos recursos para este tipo de proyectos. Una vez implementado, yo creo que gestionar los recursos, hay que hacer de manera también conjunta con los municipios, pero tiene que haber esa visión compartida con los municipios. ¿Tal vez pedir ayuda, financiamiento del exterior? Esperamos. Yo, la verdad, las concesiones van mejor. Y yo conozco la experiencia de Suiza, este tipo de planta de tratamientos, incluso un lago entero han, prácticamente han vuelto cristalinos, pero lo que han hecho es instalar plantas de tratamiento a través de concesiones privadas. Pero estas concesiones, perdón que le corte, don Félix, estas concesiones, ¿qué competencia tienen cuando concluyen el trabajo? No, mira, la concesión se quiere decir, otorgas un plazo a cualquier empresa que quiera invertir, obtienen su ganancia, y una vez obtenido ganancia, se retiran. Y el patrimonio sigue estando bien. En este caso, por el municipio, hay que hacer ya cálculo económico, técnico. No puedo decir cuánto tiempo, pero generalmente las concesiones duran alrededor de 15 a 30 años, depende del carácter del negocio que tienen. Y hay muchas empresas interesadas en las concesiones de este tipo de proyectos, inclusive caminos, solo que nosotros como país nos hemos cerrado mucho en temas de servicios como esto, en financiar a partir del Estado, y quizá del Estado. Porque pensamos que se está privatizando, ¿no? Piensan, pero no es una privatización, es una concesión por cierta cantidad de años. Porque la privatización es la venta de un recurso. Entonces, la concesión no es exactamente la venta, no es transferencia de un bien público a un privado, sino es un plazo que se otorga para que invierta y recupere su negocio sin perder el patrimonio que es el Estado, en este caso cualquier nivel. Y mientras tanto, la ganancia del departamento, ¿cuál sería? ¿Sería en porcentajes o un alquiler, como decía Bania, único que se pueda dar? Hay dos tipos de ganancia. En primer lugar, tenemos un proyecto construido, sin que gaste el Estado. Uno, porque el Estado tiene siempre poca capacidad, como Estado. Entonces, las empresas privadas se interesan. Uno, eso es la ganancia. Segunda ganancia, una vez que se retire la empresa, sigue siendo el patrimonio, o vuelve a ser patrimonio del Estado. Eso es una línea, como lo digo. Pero también, si hay recursos de préstamo, por ejemplo, para este componente, o créditos, también es posible viabilizar a través de ese medio. Pero es la necesidad urgente salvar la gotitica acá. Bueno, definitivamente, la ganancia económica sería fantástica. Ustedes saben, chicos, que es un punto turístico bastante, bastante, bastante fuerte que tiene el Departamento de la Paz, pero muy delicado y además muy polémico. ¿Le parece si seguimos revisando otras propuestas? Muy claro. Señor director, la siguiente, por favor. Tenemos la siguiente propuesta. Atención, vamos a dar lectura. Programa de protección a víctimas de violencia, rescate y acogida. Empoderamiento económico. Me parece que esto es fundamental. No escuché otras propuestas de otros candidatos que se refieran a la violencia como tal. Así que explótela, por favor. Es que hay sectores precarias, sectores mujeres protegidas, que es una de las competencias de la gobernación. Niños, niñas, adolescentes, en situación de calle, es permanente y nunca va a desaparecer. Y hay que atenderlas. Y así además manda las normativas. Mujeres víctimas de violencia siguen existiendo. En ese sentido, hay que seguir construyendo casas de acogida, bien, para el bienestar de esa población. Hay que seguir fortaleciendo programas de empoderamiento, de capacitación. Y fundamentalmente programas que ayuden en conseguir trabajo, que construyan habilidades y destreza. Hemos iniciado nosotros con los jóvenes, por ejemplo, en carpintería, producción de madera, producción de alimentos. Y les va bien. Salen del hogar y tienen trabajo. Y sería interesante, aquí por el director complementario, estos jóvenes, si de alguna manera encontramos incluso el nexo con los institutos tecnológicos, es mi desafío ahora, que pueden estudiar y salir como técnico superior, prácticamente ya hemos hecho salir de una situación de calle esa joven o mujer varón y va a tener su trabajo y ya no va a estar en una situación precaria esa joven. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Don Félix Pazzi, hemos estado más de 30 minutos hablando. De verdad que ha sido importante seguramente para la población conocer sus propuestas para cerrar. ¿Qué quiere decirle a los ciudadanos paseños? ¿Por qué deberían votar por usted? No hemos todavía hablado que hay que continuar caminos asfaltados. Hemos que construir por tramos y sus puentes, hay que continuar con eso. Con electrificación vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando, impulsando riegos, por ejemplo, construcción de presas. En medio ambiente, en la región metropolitana, de una vez hay que construir y concretar la industrialización de residuos sólidos. Para bienestar social hay que construir de una vez un hospital de clínicas. Nosotros habíamos planificado, pero hemos sido obstaculizados por el Ministerio de Inversión Pública. Todos esos proyectos. Hay que seguir creando nuevos institutos tecnológicos, construyendo nuevos e equipando los institutos tecnológicos. Porque solamente así podemos tener jóvenes profesionales a nivel técnico superior. Muy bien, le agradecemos mucho por acompañarnos. Félix Pazzi, Paco, PhD, candidato a la gobernación por el Departamento de la Paz. Quédese con nosotros, por favor. Este es Bolivia de Cielo 2021. Pausa, ya volvemos. Y atención, porque en breve, don César Doveiler estará acá, sentado, conversando con nosotros. Cada batalla necesita héroes. Y en esta los hay. El héroe eres tú. En Noticias Polivisión queremos premiarte. Queremos conocerte y reconocerte. Eres tú que pasaste por la enfermedad. Y hoy donas plasma que salva vidas. El héroe eres tú. Búscate tu plasma y son mi salud. En la búsqueda del bienestar, los cambios que empiezan por dentro, se notan por fuera. En un cuidado antiedad, también. Con los años, comienza a disminuir la producción de colágeno, el soporte natural de nuestra piel. Para esto, Cicatricure Crema Antiedad tiene una exclusiva fórmula que aumenta hasta un 45% el colágeno y hasta un 70% el ácido hialurónico. Rellena arrugas profundas, hidrata y reafirma la piel. Cuando tu piel irradia juventud, la edad no importa. Cicatricure Crema Antiedad. Un cambio profundo en tu piel. Deja lo que estás haciendo. Activa ya el paquetito 360 megabytes por tres bolivianos por 24 horas. Además, se activarán todos tus megas acumulados. ¡Wow! Marca asteritos 222 numeral o ingresa activo o shock para activarlo. Aprovechalo para que tu crédito rinda más. Sigo. Este precio está regular y fiscalizado por la ATT. Súmale a tus ejercicios y hábitos saludables un extra. Silhouette 40 Gel Térmico es el complemento perfecto. Con un simple y leve masaje con efecto térmico, ayuda a modelar tu cuerpo en zonas como abdomen y glúteos para que puedas disfrutar de un verano como más te guste. Si lo es 40, tu complemento reductor para un verano en forma. Compra tu producto genuino. Exige que tenga sello de seguridad. Porque tenemos lo que buscabas. Ingresa a nuestra página de Facebook, arroba AppTV. Y disfruta de la programación totalmente en vivo. AppTV, lo que quieres ver. Cuando te dicen que tienes diabetes, es difícil. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar a cuidarse? Por ejemplo, la piel es más delicada y se reseca, pudiéndose agrietar. Nueva Boycochea Diabetes. Especial para pieles extremadamente secas como la de los diabéticos. Con alantoína, omega 6 y cápsico. Alivia hasta la sequedad extrema. Protege la descamación, suavizando y ayudando a prevenir lesiones. Ahora, el cuidado de tu piel es una preocupación menos. Nueva Boycochea Diabetes. A Europa siga con el día de hoy. A Alemania, hoy con casi 2.000. El peligro de una segunda ola está latente. Guardemos todas las medidas de bioseguridad. Utiliza el barbijo que cubra nariz y boca cuando tengas que salir. Lávate las manos constantemente. Utiliza desinfectante o alcohol en gel. Mantén siempre distanciamiento social. Y evita estar en lugares muy cocurridos. Ser responsable. En este café se viven experiencias emocionantes. Bromas de aceitunas, pocas o ningunas. Pero si de algo estoy segura es que no quiero que a un reclamo me despegue. Porque en cada bicho hay una historia. Siempre la favoreces. Todo le consignan tú y mi papá. No es cierto. La envidia y la fiebre matan a quien las padece. Como dice el dicho, de lunes a viernes, 15.45, por Bolivisión. Estas son las historias de nuestra gente. ¿Quiere conocerlo? Se lo presenta. Este es un trabajo de interior, mira. Su último recorrido por estos lugares. ¿Sabe aquí un maluco? A las personas que no tienen nada. ¿Cómo? Este es el homicidio donde llegó Carlos Durán. El sufrimiento de Gloria no terminaría aquí. Es un lugar sagrado. La alcaldía decidió reanudar los controles. La policía encontró dinero y otros documentos. Confesó haber lanzado la silla. Muchos de ellos tuvieron que salir a la ciudad para buscar trabajo. ¿Qué dicen ellos? Apunta a la adquisición de vacunas. La basura acumulada va causando problemas. Díganse, ¿tienes personas que no necesitaban debería que están saliendo? Nadie reportó su defensa. Pero como todo lugar, también tiene su historia. Así terminó este individuo. Y quiero mostrarles que están bien, que también acá. Estamos donde tenemos que estar. Bolivisión al día. El noticiero de las grandes historias. Continuamos con Bolivia Decide. A ver, tenemos que hacer una explicación pública. En primera instancia, teníamos que iniciar este programa. Bolivia Decide 2021 con el candidato a la alcaldía paseña, don César Doveiler. Quien estuvo en el horario indicado. Sin embargo, debido a una confusión en el tema de la coordinación y de los horarios establecidos, bueno, no está listo o no va a presentar toda la propuesta que tenía que plantear el día de hoy en Bolivia Decide. Para ello, nosotros estamos acordando otro programa para conocer a profundidad sus propuestas. Pero él está cumpliendo, ha cumplido el compromiso, está con nosotros acá. Don César, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ivania. Un gusto saludarles y un saludo especial a toda la agencia de Bolivia. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bienvenido. Sabemos que ha sido muy ajetrado todos estos días. El compromiso que tiene, obviamente, con el partido de ir a un lugar, de ir a otro. Además, la exigencia de la gente, ¿verdad? Así es, efectivamente. Bueno, una de las cosas que hemos dejado de hacer es visitar a los barrios, a las zonas. Estábamos nosotros en una de las zonas para poder llegar acá en punto. Hemos estado hecho menos cinco afuera. Como nos habían invitado, hemos estado acá en el horario que ustedes nos han puesto. Gracias. Y bueno, ahora, como hemos acordado con la producción, vamos a estar solamente unos minutitos porque tenemos que ceder este tiempo para el siguiente candidato que va a estar acá en este lugar. Nos hubiera encantado en esta oportunidad presentar toda nuestra propuesta. Sin embargo, como ustedes también lo han comprometido y saben que nuestra propuesta es bastante larga, entonces vamos a tener que llevarlo en otro momento, ¿no? Permítame ahora, entonces, si no vamos a hablar de las propuestas, sí conocer quién es César Dockweiler. A continuación. César Dockweiler Suárez. Nacido en la ciudad de La Paz el 30 de noviembre de 1967. Año en que Bolivia cayera el Che Guevara en la guerrilla de Ñancao Azú. Hijo de Jorge Dockweiler López, empresario sorateño de profesión, agrónomo. Y Marta Suárez Guzmán, nacida en La Paz, maestra de profesión. Sus estudios escolares lo realizó en diferentes establecimientos de Sorata y de La Paz. Culminando su bachillerato en 1985 del Instituto Americano en la sede de gobierno. En medio de la relocalización minera por la 21060 que vivía el país. En 1986, y unos años después de que el país dejara los golpes de Estado y recuperara la democracia, César Dockweiler con 19 años de edad viste uniforme ingresando al Colegio Militar de Aviación, graduándose con el mejor promedio en estudios. Alcanzando también una beca en Venezuela para luego hacer diferentes especializaciones en el área militar aeronáutica hasta el grado de coronel de aviación. Dejando de manera voluntaria la vida militar y con la formación como economista es que el 2010 en el gobierno de Evo Morales ingresa a trabajar en la administración pública, como asesor general en el viceministerio de transporte y es hasta el 2012 que asume el reto de construir el teleférico para La Paz. En 2019, con la renuncia de Evo Morales del gobierno y su salida, tras una convulsión social, es que César Dockweiler también deja la dirección luego de que en La Paz se haya construido ocho líneas del transporte por cable. Se conoció que él dejó el país mientras en Bolivia se tenía un gobierno de transición. ¿Cuál será la imagen que César Dockweiler mantiene en la memoria, en la mente? ¿Recuerdos quizás de su infancia, de su adolescencia o de todo lo que ha estado realizando de un tiempo a esta parte? Señor director, cuando usted quiera vamos a conocer una fotografía y le vamos a preguntar al candidato qué significa para él esta fotografía y quiénes son. Bueno, esta persona que está ahí, la más alta, es mi hermano mayor. Él ha fallecido justamente durante el periodo del gobierno de facto. Ustedes le llaman gobierno de transición. No pude volver a despedirme de mi hermano porque estaba en esa situación de persecución política. Así que lo tuve que despedir utilizando las redes sociales. A través de una transmisión. Fue un episodio muy doloroso. Todos creo que tenemos el derecho de despedir a nuestros seres queridos. Y en este caso no pude hacerlo. Entonces hice un compromiso conmigo mismo, con mi propio hermano, de ser un activista por los derechos humanos para que nunca más la persecución política pueda dañar a las familias de Bolivia. Porque eso es totalmente injusto. Esa es la foto que me muestran en este momento. Es mi hermano mayor, el más alto, el más pequeño soy yo. Pero lo reitero, es lo que se me viene a la memoria porque no tuve la oportunidad de despedirme de él. ¿Qué es lo último que recuerda de ese hermano? ¿Perdón? ¿Qué es lo último que recuerda de ese hermano? Yo hablé con él unas horas antes porque él estaba viajando. Y venía a La Paz. Yo le había encargado que haga algunas cosas para mí. Porque, claro, salir como hemos tenido que salir escapados, se podría decir de esa manera, porque estábamos con esa persecución, dejamos muchas cosas. Y yo le había pedido que me daba unas gestiones respecto a mi tesis doctoral, con respecto a algunos trámites que estaba realizando. Entonces, fue la última comunicación que tuvimos. Ya después me enteré del trágico accidente. Eso fue... Extraño abrazarlo, seguro. Todo. No, era una persona... ¿Cómo se puede decirlo? Muy diferente a mí. Era una persona muy... ¿Cómo se puede escribir? Era genial. Era una fiesta en sí mismo. Podía estar en su peor momento, pero siempre expresaba mucho. Mucha alegría, mucho cariño. ¿Cómo está? Discúlpame. Estamos... Es natural, don César. Se extrañan los hermanos, es lo más valioso que tenemos. La verdad es que me han sorprendido con esto, ¿no? No sé. Nosotros lo que tratamos es de mostrar también el lado humano, porque ustedes no solamente son candidatos o políticos, también son personas, también son humanos, también sienten. Y por eso es que nosotros mostramos estos momentos tan importantes en la vida de los candidatos. Vamos a seguir viendo otras fotografías. Ahí está. Esta, la familia grande, quienes componen parte de su día a día, es su familia. Bueno, ahí están a mis hermanos. Esta foto es reciente. Ya no está mi hermano mayor. En esta foto están mis dos hermanos que han quedado, son los que me siguen. Están con su familia, con sus hijos. Aquí no están mis hijos. Esta, en esta foto, ¿no? Es un encuentro que yo tuve porque al final decidí, decidí, primero visitar a mi hermano, que no pude despedirlo. Entonces, cuando llegué a Bolivia, lo primero que fui es visitar a mi hermano y después recién lo visité. Entonces, la segunda visita que hice, ya me encontré con ellos, ¿no? Quiero mostrarle esta fotografía que de seguro lo va a convocar también. ¿Quién es este pequeño? Ese es el, cuando vuelve a nacer el amor por la familia, él lo expresa todo, ¿no? Eres mi nieto, que ya está mucho más grande ahora, pero, pues, es un amor especial que uno enlace cuando recibes un ser, tu familia, que viene de tus hijos. Y hay una conexión totalmente diferente, ¿no? Entonces, y estoy seguro que esa conexión la tiene también con la siguiente. imagen. Bueno, esos son mis dos hijos. César Andrés es el mayor. Tiene 28 años. Mi hija es la mamá, justamente, del bebé. 24 años, que evita. Bueno, son mi vida, ¿no? Es la razón de mi vida. Ellos son los que me apoyan muchísimo en todas las decisiones. Me cuestionan también, en algún momento, me sentaron en una mesa y me dijeron, ¿qué es lo que vas a hacer con el tema político? Bueno, entonces, tuve que explicarles y justificar, justamente, por qué pretendía continuar con una carrera política en Bolivia, a pesar de ese proceso de persecución política. Porque ellos mismos me dijeron, ¿sabes qué? Si te entras en política, al final, también vas a terminar mal parado, porque siempre hay estas guerras sucias, hay estas consecuencias, lo que has vivido, ¿no? En el último año. Pero yo les dije, bueno, quisiera que me entiendan que hay una razón por encima de cualquier persecución política o por cualquier acción que se pudiera haber dado. Y les dije, es la oportunidad que puedo tener de servir a mi país, de servir a mi parte, de servir a la gente que ya me ha dado su cariño cuando hemos construido el teleférico. Y creo que ahora puedo tener la oportunidad de volverlo a hacer. Y ellos prácticamente me dieron el permiso, entendieron que sí, que había una razón por encima de lo que ellos estaban pensando. Y así que, pues con el aval y el apoyo de mis hijos, estoy el día de hoy acá. Don César, quiero mostrarle a alguien. Le he mandado un saludo, a ver si lo recuerda. Memos. ¿Qué les puedo decir, don Miguel César? Nos conocimos desde niños. Él siempre ha sido destacado en los estudios. El basquetbol era nuestra pasión. Tuvimos la suerte y la bendición de haber compartido muchas lindas cosas. Y tener unas mamás espectaculares quienes nos han criado, creo, de la mejor manera que han podido, contra todas las vicisitudes adversidades. Y de ahí creo que nace el don de gente de César. Don Martita, su mamá, era una persona que siempre nos decía que ningún trabajo honesto es malo. Y jamás un trabajo honesto te tiene que dar vergüenza. Ella hacía unas tortas, unos queques, unas empanadas deliciosas. Tiene una mano divina que ahora seguramente está compartiendo con su hijo allá en el cielo. Con Jorjito, el hermano mayor de César. Y vemos, pues, don Martita, así, esos queques y esas empanadas. Y cuando le tocaba a César venderlas, íbamos con César. Y nos llevamos por la San Francisco, por la Pérez Velasco, ofreciendo y vendiendo. Y un día de esos, muchacho, un niño que estaba sentado, mientras nosotros dábamos vueltas, vendiendo las empanadas. Y César regresa y saca dos empanadas y le da al muchacho. Y le digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a tu mamá? Bueno, le vamos a decir que hemos comido a una. Y resulta que volvemos a la casa de César y César no podía mentirle jamás a su mamá. Y su mamá le dice, ¿y cómo les fue? Eh, nos fue bien, pero te cuento que le di dos empanadas a un niño. Y su mamá le dice, ah, está bien, mi hijito, es excelente, una buena obra que hiciste, pero mañana no tienes de creo. Pero obviamente era una cosa que a la señora Martita le decía. Ahí está, uno de sus amigos, ¿no? ¿Lo recuerda? Así es, así es. Él es Llobre Montaño, es coronel de ejército. Hemos tenido una infancia juntos, como él lo ha narrado. Nuestras mamás eran muy buenas amigas. Y bueno, en esa interacción que uno tiene, se vuelve como familia. Entonces compartimos todo eso. El día de hoy estábamos viendo, de hoy contaba de uno de los negocios que habíamos abierto. Este era otro de las actividades de negocios que había cuando era muy chico. Obviamente la productora era mi mamá y los comerciantes éramos nosotros. Y muchas veces me ayudaba, me acompañaba, ¿no? Salíamos juntos y íbamos a vender. Y bueno, me hizo recuerdos. Yo no me acordaba de este episodio. De que efectivamente, sí, muchas veces, no solamente esa vez, sino que encontrábamos personas que tenían mucho más necesidad que nosotros. Y pues decidíamos nuestra ganancia, la actividad o lo que teníamos, serésele a otra persona. Así que yo agradezco a Joel por recordarme eso, por el concepto que tiene. Y yo creo que, y yo estoy convencido, que sí, nuestra familia, mi mamita, mi papá, han tenido un rol importantísimo en lo que es César Rafael en este momento. Dice mucho, ¿no?, que usted no pueda mentirle a su mamá, nunca. Se me nota cuando yo miento. Se me nota, soy muy viviente, mi cara se nota cuando estoy molesto, se nota mi cara. Cuando estoy contento, se nota mi cara. Cuando miento, también se nota mi cara. Yo he tenido muchas relaciones con vecinos y muchos vecinos me piden cosas que son imposibles de cumplir. Y yo les digo, vecinos, ¿qué quieren que les diga? ¿Quieren que les diga que ya? ¿Y que les mienta? Porque después ustedes me lo van a cobrar o quieren que les diga la verdad. Entonces me dicen la verdad. Entonces la verdad es que no voy a poder hacer eso porque, en realidad, o hay un factor o algún otro factor que impide que se pueda desarrollar lo que están soñando nuestros vecinos. Así que prefiero decirles, lo voy a evaluar, lo vamos a considerar, lo estudiaremos, buscaremos otras alternativas, a decirles algo que es totalmente falso. Así que ya me van a ir conociendo. Cuando yo quiera mentir, mi cara lo dice claramente que les estoy engañando. Muy bien. Perfecto. Vamos a respetar su disponibilidad de tiempo. Pero tenemos dos cositas más. Nada más. Por favor, don César. Pero, Maña, no es mi disponibilidad de tiempo. Bueno, solo quiero aclararlo para que ya, quienes nos están viendo en este momento, nosotros hemos estado a las ocho de la mañana, como nos habían, perdón, ocho de la noche, como nos habían invitado, con toda la disposición del tiempo para poder exponer todo el programa. Tenemos 10 líneas de acción que nosotros tenemos, 63 paquetes de proyectos, el proyecto de ser humano, de ciudad humana, explicárselos en qué consiste, qué vamos a hacer en salud, en educación, qué vamos a hacer con seguridad ciudadana, qué vamos a hacer para reactivar nuestra economía. Absolutamente todo está listo para que se lo podamos exponer. Sin embargo, creo que, de acuerdo a lo que hemos conversado con la producción, en vista de que hay otro invitado, pues se lo estamos cediendo ese tiempo, y nosotros vamos a retornar en otra oportunidad. Así es. Usted va a tener su espacio para que la población conozca todas las propuestas que nos acaba de señalar. Lo vamos a invitar nuevamente al programa para que también don César Topayler, que está comprometido ya con nosotros, también con la Red Bolivisión, presente todas estas sus propuestas rumbo a las subnacionales. Le agradecemos. Y una vez más, disculpas. No, María, muchísimas gracias por la invitación y por la comprensión también de parte de ustedes, del equipo de la producción. Estamos con la predisposición, como lo hemos mencionado, y la próxima estaremos, como ustedes quieren, 10 minutos antes, o estaremos también los 10 minutos antes fijados para que podamos conversar todo el tiempo que ustedes nos regalen, porque nuestro programa es tan extenso, que en verdad necesitamos tiempo para poder conversarlo y explicarlo a quienes seguramente están interesados de qué clase de ciudad queremos construir, y que estoy seguro que es la ciudad que todo paseño está soñando. Lo entendemos, y le decimos que sí, vamos a dar el tiempo para que se pueda realizar toda la explicación de vida del proyecto que usted nos indica, y de las puntualizaciones con respecto a eso. Muchas gracias, don César, por estar junto a nosotros. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, don César. Gracias por venir. 21 a las 9 minutos. Quédese con nosotros, por favor. Cada batalla necesita héroes. Y en esta, los dais. El héroe, eres tú. En Noticias Polivisión, queremos premiarte. Queremos conocerte, quiere conocerte. Eres tú, que pasaste por la enfermedad. Y hoy, donas plasma que salva vidas. El héroe, eres tú. Últame tu plasmo y son mi salud. ¿Quieres tu pelo más rubio, pero sin dañarlo? Logra un rubio natural y brillante. Tío Nacho Manzanilla. Combina las propiedades aclarantes de la manzanilla con la infinita nutrición de la jalea real, que aclara progresivamente tu pelo para que cada día se vea con un tono más rubio, suave y brillante. Para aclarar, Tío Nacho Manzanilla. Existe una planta con propiedades únicas capaz de reparar el daño en tu cabello. Presentamos Tío Nacho Antidaño con aloe vera, que combina el poder reparador de la aloe vera con la infinita nutrición de la jalea real. Sin químicos dañinos, elimina el daño desde el primer uso, volviendo el cabello más resistente al quiebre. Repara puntas abiertas y lo protege usando el poder de la naturaleza. Tío Nacho Antidaño, aloe vera con jalea real. Para un cabello realmente saludable. Expulsa la tos de tu tía y la de tu familia con Tukolde. Tukolde, expulsa la tos seca y con flemas, favoreciendo la limpieza de los pulmones de tu familia. Tukolde, expulsa la tos. NQP, una radio como tu. Sentimientos y sensaciones que acompañan tu vida. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, besamos a las seis. Toda la mano pa' arriba, vuelve loco. Si notas las uñas de los pies más gruesas y de otro color, puede ser onicomicosis. Muchos caen en el error de usar un antimicótico para la piel. Por eso recomendamos UNESIA. Un tratamiento que ataca los hongos de las uñas desde la primera aplicación. Tu fórmula con bifonazol ayuda a recuperar la dureza y coloración de las uñas. Pregunta en tu farmacia por UNESIA, el reparador de uñas. ¡Que pase el desgraciado! Ya la conoces. Ella es extrovertida. Polémica. ¿Qué pasa si te crees para tomarle a una mujer? Siempre tiene algo que decir. No acepto mentiras. Pero lo más importante es la razón que tiene para acercarse a la gente. Hacer justicia. Vamos a hacer justicia. Ella es Laura. De lunes a viernes, nueve de la mañana. En Bolivisión. El era conocido porque era diputado, también dirigente. ¿De quién estamos hablando? El candidato a la gobernación por el Departamento de la Paz y por el Movimiento al Socialismo. Don Franklin, a quien lo tenemos acá ya sentado, ya listo, ya preparado justamente para darnos a conocer sus propuestas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué placer tenerlo. Acá mis compañeros ya están listos también para hacerle un sinfín de preguntas. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué gusto. Sé que ha llegado de viaje. ¿Qué tal, Coroico? Lindo, hermano. Lindo, claro. Un municipio turístico declarado a través de una ley. Hermoso. Uno va a Coroico y ya no quiere volver, mi hermano. Pero ya en esta campaña tiene que entrar y salir. Y los compañeros te dicen, hermano, tienes que quedarte aquí, ya, no es tu puti, ya tenemos que comer, etcétera. Está comido rico. Luchas con su charque, está lindo. Cinco años en el tema político y lo veo más morenito. Así ya estamos igual ya que el cabello, mi hermano. Pero es así. Todo por la campaña, ¿no? El tema del clima y mucho más. Sí, pero bueno, también han nacido así, me parece. Y nomás ya... No, 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 no. Tal vez el tema del sol. Está más bronceado. Más bronce, Víctor. Hemos estado siguiendo todos estos días la agenda de don Franklin. Ha estado en Caramá, ha estado en el altiplano, ha estado en Jungas. Mucho viaje, mucho sol. Sí, de repente, nosotros estuvimos, por ejemplo, en el municipio de Chulumani, que nos tocaba allá en Ancorainas, ¿no? Del ya casi trópico, Chulumani, Jungas, salir al altiplano, ya con todo. Y finalmente aparece sin cica-cica o papel pampa, pura tierra. Bueno, es así, nuestros caminos, lamentablemente hasta ahí. Pero ese es el trabajo de campaña. Sí, también, pero estamos acostumbrados, mi hermano. Antes de que nos cuente, hay algo que queremos mostrarle, vale. En breve vamos a hablar de todo eso. De la carretera o de sus propuestas. Aguárdenos. Ustedes también tienen que conocer en casa, ¿sí? Al candidato a la gobernación por el Departamento de la Paz. Él es Franklin Flores. Vigente, vida universitaria, tal vez. Le estoy mencionando algunos pasajes en la vida del actual candidato a la gobernación. ¿Con qué fotografía vamos a empezar? Usted me dice, señor realizador, por favor. Esta fotografía, esta imagen, ¿quién es esta persona? Mi madre. Y en mi comunidad, en mi casa, en Isocoy. ¿Qué le provoca verla? Recordar esos momentos en su comunidad. Yo viví más tiempo con mi mamá que con mi padre, ¿no? ¿Por qué? Por temas de trabajo. Claro, yo iba a trabajar y mi madre se quedaba en casa con nosotros. Y a raíz de eso, y mi madre, por ejemplo, solamente habla el 5% de castellano. Es el 95% de aymara. Yo aprendí a hablar español cuando estaba en primero básico. Porque en ese entonces no había ni pre-kinder ni kinder. Iba a primero básico. Ahí uno aprende a hablar español, pero a palo en ese momento. Mientras entonces le hablo hace mucho tiempo. Y en mi comunidad, en mi pequeña escuelita, se llamaba Imperio del Japón, se llamaba mi escuelita. Para captar recursos seguramente de algunas de la embajada. Supongo que así la han puesto, la embajada del Japón. Mi escuelita de techo de paja, uno tenía que llevarse. Se sentaba en Adobe, o finalmente se llevaba su banquito y su mesa. Y aprende. Ahí he aprendido a hablar español. Claro, hasta ahora mi mamá, bueno, cuenta bien, bueno, muchas veces memoriza. Porque nosotros vamos también a la iglesia, metodista. Ahí nos he enseñado también mucho. Y muchas veces cantas, himnos, y bueno, ahí hemos aprendido. Pero es mi señora madre. Mi señora madre, Pilar Córdoba. Acá le está acompañando también su mamá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene usted en sus manos? Un rastillo. Estamos trabajando ahí. Entonces estábamos ahorita, después de llegar alfa, forraje para el ganado. Entonces tienes que recoger con rastillo porque también la mano te lastima. Y bueno, es alfa. Ahorita estamos en mi casa. Después de llegar al alfa. Antes, bueno, ya era, ¿no? Conos, portabas. Ahora por lo menos ya tienes un pequeño equipo. Arfil. ¿No? Y con eso puedes hacer más rápido tu trabajo. Guapa la mamá, ¿no? Usted me dice que su mamá habla solamente un 5% español. Habla Aymara ella. Totalmente. ¿Usted se comunica con ella en Aymara? Así es. ¿Qué le puede decir en Aymara a su mamá? A mi mamá, a Pilar Córdoba. Que se venga con nosotros. Que no tenga pena, pues tiene mucha pena. ¿A qué? Siempre la preocupación, ¿no? De la mamá hacia el... Hacia el hijo. Hanilla quisida a ti, mamita. Y yo le puedo decir, no tengas pena. Don Franklin vio la primera fotografía que su mamá estaba cocinando. Me parece, ¿no? La primera fotografía. ¿Qué extraña de su mamá? ¿Y qué plato le gustaba a usted comer lo que su mamá preparaba? Chucho con charque. Chucho con charque, porque ayer en el artiplano... Yo soy de la provincia de Roma. Soy del municipio de Zicacica, Comunidad de Zacoyo. Ahí producimos papa. Trigo. Quinoa. ¿No? Oca. ¿Ves? Normalmente. De la papa, claro, lo conviertes en chuño. Tú desayunas. Temprano. Tu mate. Te acompaña con tu tostado, puede ser. Y bueno, ahí después del desayuno viene tu sopa. Un chairo. Lo prepara mi mamá, un chairo. Luego ya me despechaba el ganado. Porque los varones allá en el... Normalmente allá en mi sector, los varones se hacen cargo del ganado vacuno. ¿No? Y las mujeres del ganado vino. Así que, ¿no? Esto es natural. Bueno, yo de niño... Bueno, estaba a cargo del ganado vacuno, juntamente con mi hermano menor que en paz descanse. Nuestra merienda y nuestro... Nuestra para media mañana nuestro tostado. Después de la sopa, te cargas tu merienda, vas con tu ganado y trasladas una hora, dos horas, desde tu punto de tu casa, hasta el foraje. Y hablando de eso, hablando de eso, hay una pregunta que tenemos Bania y yo. Cuando teníamos justamente una imagen y decíamos, ¿será, no será? ¿Qué será, Bania? A ver, vamos a ver la siguiente fotografía. A ver si la reconoce. ¿La recuerda? Sí, su casa. ¿Sí? ¿Qué recuerdos le trae? Bueno, pues es... Es la primera casa de mi mamá, por ejemplo. Eso es chignoca, decimos nosotros, es la primera casa. Chignoca. O sea, claro, los recién casados se construyen una pequeña casa, su casita y su cocina, por ejemplo, esa es la cocina. Y nosotros seguimos con fogón todavía, ¿no? Porque es complicado también, pues, este, comprar garrafa, etc. Nosotros, un 50% ahora con gas y tercero fogón, estamos en un fogón en mi patio, en mi comunidad. ¿Cuánto tiempo viviré en esa casa? Sigo viviendo, hermano. Sigo ahí yendo, está ahí mi cuarto, ahí está mi dormitorio. Seguimos porque está una hora de aquí de La Paz. Con la doblevía es una hora. Antes ya por lo menos tardaba tres horas. Pero ahora con la vida es cerquita. Estamos aquí cocinando con mi mamá. Un rico locro, a mediodía estamos compartiendo. Un locro. Sí. ¿Cuántos de los suyos dormían ahí? Mi padre falleció y nos quedamos con mi mamá. ¿Cuántos hermanos son? Cinco. ¿Y todos dormían ahí? No, pues, ahí estoy, por detrás, ahí, por ejemplo, está mi casa ya, ¿no? Ya para los hijos. Somos cinco, dos varones, tres mujeres. Fallecieron dos. Mi hermana mayor que falleció por cáncer. Y mi hermano menor no sabe de qué falleció. Y de repente ya hubo fiebre y murió mi querido hermano menor. Pero, a ver, una curiosidad. No es nada del otro mundo saber que en épocas anteriores, en el área rural particularmente, la gente nacía en sus casas y apoyadas por las parteras o las matronas, como se decía. O sea, ¿usted nació en casa o tuvo la oportunidad de ir a un hospital, a un centro hospitalario? Oye, hermano, yo nací en una cabaña, ¿no? Pues ni siquiera en mi casa. De mi casa a dos horas, una hora y media caminando, tenemos una propiedad de pastoreo para nuestros ganados. Y normalmente, en época de, digamos, de invierno, te trasladas a ese sector. Para que tú, porque no sea complicado de trasladar tu ganado desde ese punto hasta tu casa. Puedes una hora y media de recorrido, en la mañana, en la tarde, te trasladas. Está ahí, justo así, con el apoyo de mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi padre, que nos acompañaba. Bueno, con el apoyo de ella, ella fue el último hijo, mi hermano. Mira estas imágenes, don Franklin, que estamos viendo en este momento. Usted, en el lugar donde ha crecido, ¿verdad? Sí, ya está. Es más grande ya la casa, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Pozo? 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 Sí. No hay agua potable, claro. Es el primer pozo de la familia. O sea, mi papá ya tenía ese pozo. Yo ya, desde el día, con mi recuerdo, desde mi uso de razón, ya vi ese pozo. Y hasta ahora seguimos manteniendo el pozo. Y no seguimos. A pesar de que tenemos ya hace cinco años, tenemos ya agua potable, pero seguimos con el pozo. Porque en el invierno, muchas veces en invierno se congela, pues, ¿no? Y no se garantiza tu pozo. Y, bueno, haces una limpieza periódica. Casa 15 días es tu limpieza periódica. Pero está hoy ahí, en pozo de agua. Don Franklin, nosotros le hemos preparado un sinfín de material. Yo quiero que me acompañe a ver este pequeño video. Es un mensajito que le han mandado, seguramente significativo. Que sea sorpresa, quiero que lo veamos. No, 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 no. Si, me dice, me está diciendo que la única forma de ayudarme es con orando, ayunando. ¿Cómo más te puedo ayudar? Me dice Sí, pues Ahora, como vamos a la iglesia Vamos todos Salimos al cerro más alto De nuestra comunidad Nosotros, La Pacheta Y ahí salimos Ayunamos Oramos Para que a uno de nuestros hermanos Le vaya bien En este caso, como estoy Como estábamos postulando A la gobernación Y mi mamá me dice Yo estoy orando para vos ¿Cómo más te puedo ayudar? Pues Dios te va a ayudar Metodista Yo soy metodista Yo nacido en la iglesia metodista Sí, desde niño ya iba A la iglesia metodista Yo le decía hace un momento Su mamá es muy guapa, ¿no? En el sentido de que Es muy fuerte ¿Cuántos años tiene? 82 años ¿Y sigue trabajando? Sí Y no quiere tampoco Dejar su tierra Dejar su tierra Está ahí tranquila también, dice Y claro, vamos permanentemente Yo voy permanentemente con mi mamá Estaban con mi padre Pero después de que falleció a mi papá Hace unos cuantos meses Fue un día mi mamá Quiero sola Perfecto Hemos hablado de su vida personal Hemos conversado sobre Quién es su mamá El lugar donde ha vivido Y cómo ha estado progresando En todos estos años Hasta llegar al cargo De diputado Y actualmente Candidato a la gobernación Le invito a la gente Denos unos minutitos Unos segundos Nada más Porque hablaremos ahora De las propuestas que tiene El candidato por el movimiento socialismo Para la paz Y así como con todos los candidatos Hemos elegido cinco de sus proyectos Los más relevantes Los más importantes Los más fuertes Según también su gente de campaña Vamos a empezar Este es el primer proyecto Para que usted lo desarrolle Y nos explique Le explique a la población Ya lo tenemos en pantalla Desarrollo productivo industrial Potenciar economía Bueno En esta propuesta Estamos incorporando Cómo puedes generar trabajo Oportunidades para los jóvenes Y para los paseños Yo estuve recientemente En Copacabana En el municipio de Copacabana Fui al municipio de Ancoraynes Y los hermanos dicen Cómo podemos transformar ¿Cómo podemos enatar Nuestros pescados Nuestra trucha? Dice Entonces nosotros Nos contactamos Con el sector industrial Privado De los importadores De sardina Yo le dije ¿Cómo podemos enlatar? ¿Cómo podemos convertir en sardina? Nuestros pescados De la Otiticaca Son casi cinco provincias Que están alrededor De la Otiticaca Que se dedican A la mayoría De los compañeros Se dedican A la crianza de peces Él dice Confiamos en una planta Un complejo industrial Son dos, tres, cuatro Recién el quinto año Se está haciendo ¿Usted en cuánto tiempo Lo va a hacer? Inmediato Inmediato Los empresarios Ya están desarrollando Este tipo de De emprendimientos Importantes Por ejemplo Sanitizadores ¿No? Sanitizadores Están ya aquí Embasando en Bolivia En el alto ¿No? Lo traen El envase De otro país La bondita El otro país Y el contenido Es el gas Boliviano Pero ya sale Industria boliviana Ese es nuestro emprendimiento El complejo maquila Convertir a la paz En zona maquilera De Bolivia Zona maquilera Nosotros habíamos hecho Una investigación Así minuciosa ¿Qué es la zona maquilera? Ensamlaje Averiguamos en Chile ¿Chile tiene su maquila? Sí tiene su maquila ¿Qué hacen? ¿No? Ensamblan vehículos De marca Hyundai Por ejemplo Chile Maraguay Tienen su Transforman Igual Ensamblan Celulares Tecnologías Etcétera Entonces En este sector Nosotros estamos Proponiendo A la paz Tener nuestro propio Complejo maquilero En el alto Y le tomo las palabras Usted dice que va a ser De forma inmediata Muy bien Vamos entonces Nosotros con la segunda propuesta Vamos a tener Una segunda propuesta Que va a ser presentada Y que va a ser explicada Porque lo más Ay no puedo creer Hola chicos ¿Cómo están? Pero no puedo creer Aquí don Franklin ¿Cómo están? Perdón A ver Se la voy a presentar Yo no sé qué pasa Su compañía Se ha transformado No Es doña Orti Sí ¿Qué hace usted doña Orti? ¿Quién ha invitado? No nadie Yo he entrado nomás Y le dije He visto primero en la tele He visto don Franklin Me he puesto lo mejor que tenía No sé cómo He entrado ahí con aceite Me he hecho entrar este traje Y he dicho No puedo perderme A ver Va a disculpar El candidato Es una persona ¿Es serio? Sí Seriamente venido también Sí Le digo que no está nada Está muy guapa Muchas gracias Pero usted es para más Don Franklin Hola Doña Orti Yo no voy a presentar Y eso La vez que me conoce Doña Orti Ya tiene confianza Es un programa serio Supongo que ha venido También a contar A hacer cosas serias Acá Sí He venido con cosas serias Para empezar Este sector Hablando con Charlando con la Orti ¿Sabían que Franklin Significa Hombre libre Y viene del término Germano? ¿Sabía usted don Franklin? Interesante no Sí Aparte Todos los Franklin Tienen la característica De tener una gran capacidad Mental Son prácticos Organizados Y dicen que les gustan Las ideas claras Nada de rodeos Ahí al grano ¿Así es usted? Prácticos y decisivos Pero ella es muy vueltera Le digo O sea que Muda vuelta No importa Yo puedo ser práctica Si este me lo propone Franklin para hacer La Orti Ahora ya Flores es panjara En Aymara Muchos hermanos ya saludan Como en la comunidad Dice Compañero panjara Nada más ¿Cómo está compañero panjara? Ella es pancarita Usted me puede decir Sumaguarmil si gusta No me hago problema Panjarito A mí me ha venido Le voy a hacer unas preguntas Y usted me va a responder ¿Ya? A ver Si fuéramos a cenar ¿Qué preferiría comer? ¿Pafillada? ¿Un jatatúe? ¿O guayake? Un jatatúe Guayake Guayake Difícil es comer Pero el caráquino ¿Ve? Complicado Pero Ya no se habitúa A comer guayake ¿No? Yo permanentemente El guayake es una Es algo que está en uno mismo Ver guayake Quiere ya sentarse Ahí en la calle Quiere agarrar el asiento Y pedirle la casera Yo tengo una casera En el Mercado Rodríguez Mi caserita Debo estar ahí Si no viéndome Desde cuando tenía Mis 15 años Ah Hace dos años Sigue mi casera Sigue mi casera Y adentro ya me daba Fiava mi caserita ¿No? Guayake Yo sé cocinar Pero le invito A ver Ahora vamos a ser más ágiles Ya a ver ¿Qué prefiere que le digan? ¿Don Franklin Flaco o Franklin? Franklin Hermano Franklin Ay no mientas Me han contado Que te dicen el flaco Luego a ver ¿Qué preferiría Hacer más en el campo? ¿Cosechar Ordeñar O pastear? Yo creo que pastorear Pastorear Si me ha dicho Que bien pasteaba Ya las vacas A todo el ganado Me han contado Claro porque A menos que ahora Ya hay tractores Equipo de maquinaria Pesada Y es más fácil Pero ya con Con arado Era más complicado Me han contado Que tiene dotes artísticos ¿Qué preferiría tocar? ¿Batería, trompeta O el tambor? ¿O la caja? Yo preferiría La caja del moseño O el moseño O una sampoñada Me han contado Que toca bien eso ¿Qué prefieres bailar? ¿Moseñada, tínculo O morenada? Sí Yo moseño Y tarqueada Porque eso es más En su lugar Pues en el moseño La tarqueada Yo le invito A la tarqueada Al festival de la tarqueada Que hemos organizado Recientemente Pero va a tocar la caja Vamos a tocarla Así sí voy a ir ¿Qué le gusta hacer? ¿Planchar? ¿Cocinar o lavar? Yo preferiría cocinar Ya no voy a tener que contratar chef Entonces Y vamos Me han dicho ¿Cuál es su especialidad? ¿Arroz con huevo? ¿Huevo duro? ¿O revuelto de huevo? Yo pienso que el revuelto Es más práctico Es más rápido Sí me han dicho Que es bien práctico Con el revuelto de huevo Sabe que primero va a disculpar Porque ella dice Me han contado Me han dicho Es chismosa Yo no sé de dónde Consigue Chismosa la señora aquí No Jamás A mí me ha enseñado Mi nieta A stalkear ¿Qué? ¿Estalkear? ¿Estalkear? Eso me han enseñado Sí Sí Como le digo El chisme vive en sus venas Continúa por favor La última pregunta La última Estamos hablando De las propuestas En realidad Y aquí Se interrumpe Sí La desconcentrada Gracias candidato Por favor Me va a dar un soponcio La última La última ¿Qué preferiría hacer Con sus amigos Por no decir conmigo Ver películas Bailar O contar chistes ¿Con los amigos? Sí Es decir De viaje Con los compañeros Visitar Nuestros lugares Más turísticos A mí me han contado Que es bien bromista Le gusta hacer bromas Alguna vez otra vez Ay me han contado Alguna de las bromas Pero eso Inbox Vamos a hablar ya Muy bien Doña Orti Muchas gracias Por interrumpirnos Va a bajar por ahí Allá Maquillaje Ahí voy a estar ¿Ya? Está bien Hasta luego Al final se duerme Vamos a ver con el lecho No Solito nomás Venga ya De todos modos A pastorear Doña Orti A cocinar No se mueva No se mueva No me muevo Tranquila usted Eso muy bien Vamos con la siguiente propuesta Si usted nos acompaña No 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 La propuesta que nosotros tenemos Para presentar de Va en serio Doña Orti Ya me voy a ir Pero ya sabe Baja por ahí Maquillaje Ahí Y ya Vamos a avanzar Con la parte seria Del programa Ya Ok Ok doña Orti Saludos a don Franklin Don Franco Ay a todos les dice lo mismo A todos Sí graves Vamos con la siguiente propuesta De Franklin Flores Para La Paz Que sea un público Eficiente Tecnología De vanguardia ¿A qué se refiere con esto? Por favor Ciencia y tecnología Es fundamental La ciudad de Nato Ha sido declarado Ciudad De ciencia y tecnología Por tanto es importante La modernización Por tanto es importante Nuestros Que nuestro Que nuestro Complejo Industrial Aplique toda la tecnología Necesario Para Transformar Nuestras materias primas Tecnología En el sector minero Tecnología En el sector agro Tecnología En el sector De salud Es fundamental Por eso nosotros Hemos aplicado Este tema Además Hablamos de ciencia y tecnología En el complejo Maquillaje Por ejemplo Nosotros no solamente Vamos a ensamblar Vehículos Vamos a ensamblar Tecnología Celulares Autopartes Y otros Por eso nuestra propuesta Esa ¿Es un acorde Don Franklin Perdón Con el partido De gobierno Porque primero Apuntaba el MAS A la nacionalización Y después la industrialización También Acuerdos con Luis Arce Catacora Sí Y ya tenemos Y ya tenemos el lugar Inclusive Vamos a En el parque industrial Cayutaca Vamos a Profundizar El tema De los accesos Vamos a Concurrir caminos Para que Desde el parque industrial Cayutaca Conecte A los caminos De Diacha Que va Al puerto Hilo Y finalmente Al otro camino Que es por Patacamaya A Tambo Quemado Son dos caminos Internacionales Que conectan A los puertos Distintos También Las normativas Internacionales Te piden Te exigen Que un complejo Maquilero Tiene que tener Acceso A los puertos Acceso Al aeropuerto Por tanto Está conectado ¿Qué más Vamos a ver Nosotros En ese complejo Donde habrá Ciencia y tecnología Servicios Agua Luz Y otros Fundamental ¿Qué más ¿Qué más se va Del sector público? Construir Infraestructura Galpones gigantes Para que el sector Empresarial Venga y equipe Y trabaje ¿Y dónde piensan Va a ser todo esto? O sea ¿En qué lugar Van a construir esto? En el complejo Industrial Cayutaca Camino a Laja ¿No? Que está aquí A 25 minutos Desde la C Centro de la ciudad ¿No? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar Aproximadamente? La mayor cantidad De inversión Que se puede hacer Primero a la salud Luego a este complejo Vamos a generar Alianza con el sector Empresarial La C Nacionalidad Ellos ponen Equipamiento Nosotros ponemos Infraestructura Y es más Nosotros habíamos consultado Al hermano Licenciado Arce Presidente Y el vicepresidente Nosotros queremos Llevar a ese complejo Cenazac Cenapi Impuestos internos Aduana Y otras instituciones Para que las empresas No estén haciendo Sus trámites Burocráticos Trámites aquí No De ahí En el propio complejo Para que nuestros jóvenes También vayan Aprendan Y finalmente Generen oportunidades Pensamos Generar casi 30 mil Empleos directos 150 mil Empleos indirectos Eso es nuestro plan Que en este momento Estamos dando Necesitar también El apoyo De una asamblea En este caso Usted va a sentir Una asamblea departamental Que también le apoye Porque también Podrían bloquearlo Si son 45 asambleístas Y mire que hemos Consensuado Con la propuesta Con los propios Candidatos de asamblea Asambleístas Pero no solamente Con los asambleístas Esta propuesta También está Se ha generado Consenso Con los sectores Productivos Con las organizaciones Que se dedican ¿No? Al Al tema productivo Los yungas De La Paz El sector Del norte paseño El sector de los malles Y el sector altiplano Y los compañeros Del alto de la ciudad De La Paz Organizaciones Hemos consensuado Esta propuesta Y que mi propuesta Es una propuesta Única No veo Que no es nuestra propuesta Yo le puedo asegurar Que esta propuesta Es Es posible ¿No? Los paseños Soñemos Para que en algún momento Algún día En La Paz Se ensamble Celulares Vehículos O Tecnología Y lo reto a los jóvenes A soñar Hablemos Muy bien Hablemos de la siguiente Por favor Señor realizador La siguiente propuesta Servicios básicos Para todos Agua Energía Eléctrica Pero también Internet ¿Es factible? ¿Estamos hablando De solamente estos servicios O de algunos otros más? Estamos hablando de todo En general Todos los servicios Nosotros primero En este tema Estamos trabajando En un plan integral Como ciudad metropolitana Constituir La ciudad metropolitana Unidos por los municipios De La Paz La ciudad del Alto Viacha Laja Pucarani Mecapaca Palca Achocaya En una Donde trabajaremos ¿No? El tema de agua Recibios sólidos Seguridad ciudadana Caminos El complejo industrial Que obviamente Está ligado A la otra propuesta Internet Hay muchos niños Que en este momento En el área rural Están con clases presenciales Porque no tienen internet ¿Cómo conseguir eso? ¿Y en cuánto tiempo? De manera inmediata El gobierno Hay que coordinar ¿No? Con No sé La empresa nacional Telecomunicaciones Y pronto con otras telefónicas El gobierno departamental De La Paz La gobernación de La Paz De acuerdo a norma Está bajo su tuición Competencia A los institutos técnicos Superiores Por tanto Para todos nuestros institutos Vamos a conectar Internet gratuito Para nuestros estudiantes Para los jóvenes Pero no solamente Está el tema Del internet gratuito También son Clases prácticas Los institutos En un 70% Son prácticos Y un 30% Teórico Mecánica automotriz Por ejemplo El compañero estudiante Tiene que ya saber Arreglar el vehículo Saber que Que fallas tiene El motor Tiene que ser En la práctica Por tanto Requerimos Medidas adecuadas De bioseguridad Adecuación De todos los talleres Para que el estudiante Vaya a su práctica En este tiempo De pandemia Ahora El tema De las necesidades Que tiene la población Por ejemplo Veíamos en su comunidad Que no había agua Es sacar agua del pozo Que dentro de sus proyectos Está el tema de agua Pero Si bien son necesidades La electricidad Al internet Y mucho más Las tarifas También han sido Un dolor de cabeza Para la ciudadanía Que también dice Son muy elevadas Es posible Que el tema de agua Podamos Hemos trabajado En este caso El gobierno nacional Ha ido trabajando Con diferentes programas Gobierno nacional Sime al gobernador ¿No? Bueno Lamentablemente El gobernador Se ha dedicado A Bueno A estar en su oficina Nada más No ha podido hacer nada Afortunadamente resolver Ahora el gobernador Ahora el gobernador Tiene que acompañar A los programas Que tiene El tema Servicios básicos ¿Cuánto de contraparte Vamos a dar en un proyecto? Si un proyecto Cuesta un millón ¿No? Nosotros aportar el 50% El gobierno El gobierno El 50% Yo le cuento Mi hermano ¿Qué pasó en un municipio? Un municipio de Chacarilla En este momento Está enviando Gualberto Iberrel El gobierno Dió 5 millones De bolivianos Para proyectos de agua El municipio presentó Ese proyecto Un municipio pequeñito Que tiene casi 2.500 habitantes Su presupuesto No supera Más de 3 millones De bolivianos Bueno Le dice Bueno señor Aquí tiene los 5 millones Pero este proyecto Usted tiene que buscar Su contraparte El 20% El municipio No ha podido aportar Porque es un municipio pequeño No tiene recursos El municipio Ha recurrido al gobernador ¿Qué le dijo el gobernador? No Porque no está en mi plan Bien ¿Y ese municipio qué pasó? Perdió los 5 millones De bolivianos Y no es el único municipio Yo le puedo asegurar Si usted Consultamos en este momento A algún alcalde De los 87 Al azar Y le va a decir Que ha tenido Muchos problemas Con un gobernador Que se ha dedicado A estar en su oficina O resolver los problemas De su oficina ¿Qué es las tarifas Don Franklin? Las tarifas Están pues Están reguladas Por los propios Comunidades ¿No? Existen comisiones De agua potable En cada comunidad Por ejemplo En el mío En la comunidad de Sacoyo Tenemos nosotros Una asociación ¿No? Que conduce todo Ellos ponen El medidor El gobierno Nos pone medidor Agua la pila Y bueno Nosotros mensualmente Pagamos a esa comisión Para su mantenimiento Correspondiente Claro Y bueno Es así En todas las comunidades ¿No? En las comunidades rurales Por lo menos Y aquí en La Paz Y bueno Ciudades capitales Distinto Bien Vamos a hablar ahora De uno de sus pilares Fundamentales De su propuesta La salud Don Franklin Bien Atención Esta es la propuesta Del candidato a la gobernación Franklin Flores Primero la salud Prevención Y atención De calidad Hace un momento Usted señalaba Su hermana falleció Por cáncer No había atención Médica oportuna En esta propuesta Nosotros estamos incorporando Dos aspectos importantes Uno Un nuevo complejo hospitalario En la ciudad de La Paz Que tenga las especialidades De investigación correspondiente En alianza con el nivel central Segundo Potenciar El hospital del sur del alto Y el hospital del norte Que tiene el alto El hospital del sur Tercer nivel Ese hospital Tiene alrededor De doscientas camas Con terapia intensiva Ese hospital Que por cierto No están funcionando Hasta ahora Yo hace dos semanas Visité ese hospital Hablé con el director Si podía visitar ¿Sí? Y cual Yo le invito Al hermano Alteño Los compañeros del alto El anterior Estuvo reunido Con la unidad pública El alto Y sus decanos Dije Vaya Visiten Ese hospital No es posible Que siga así Estás Las camas Está El acelerador lineal En ese hospital Está todo concluido ¿Qué falta? Personal En ese hospital ¿Cuánto de personal requiere? Le pregunto De mil quinientos Trabajadores en salud Genera Se empleo Al margen Pero en ese hospital Requieres Ampliar Las camas De doscientas A mil camas Vamos a construir Al lado del hospital Del sur Mil camas Muy bien Me habla del hospital Del norte Del hospital Del sur Perfecto ¿Pero qué pasa Con el hospital De clínicas? Ese hospital Nadie le toma Atención Es una infraestructura Que podría crecer De una manera increíble Pero siempre Se ha tenido La problemática Que o no hay personal O no hay gente El tema del cáncer Ha sido terrible En ese nosocomio ¿Qué hacer en el hospital De clínicas? La gente del alto Muchas veces ¿Dónde voy? Al hospital de clínicas ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la propuesta Con respecto Puntualmente A ese nosocomio? En el nosocomio Hay que tener Otro complejo hospital Es mi amor Otro hospital Muy El gemelo Del hospital Del sur Tenemos que construir Aquí En la ciudad De la paz ¿Y no sería mejor Adecuar el de clínicas? Yo creo que Hay que pensar En infraestructuras Que resuelvan Los problemas Que tenemos Aquí la paz Con maquillajes No creo que Pueden resolver Infraestructura nueva Con profesionales Obviamente Irónicos Adicuados Especialistas Tengamos otro hospital El hospital siempre Don Franklin Ha sido El hospital de clínicas Un hospital de clínicas Que por diferentes motivos Ha sufrido Por ejemplo En esta época de pandemia El tema De la falta de oxígeno Que no se tiene en la paz Una atención directa Usted ha sido Que incluso fue Hasta Santa Cruz Para traer oxígeno Para la paz ¿Qué solución Se le pone A ese tipo de cosas? Usted también Ha sido parte De una comisión De salud Ha visto las deficiencias ¿Cómo ayudar De forma inmediata Después de que Usted sería gobernador Para solucionar Estos conflictos Porque falta equipamiento? En este momento Primero ¿Qué debería hacer En este momento El gobernador? ¿Qué pudiera yo Estar haciendo Como gobernador? Utilizar De buena manera Y de manera eficiente Las pruebas masivas A la gobernación De la paz Le dieron Casi 177 mil Pruebas masivas Para que haga prueba A los habitantes Y si no existiera A los 177 Le darían mucho más Al gobierno ¿Pero qué hace? No hace nada ¿Cuántos Por día Hace el gobernador Que hace un momento Estaba? 30 mil Me indica 3 mil 3 mil ¿Y cuántos Hace esos 3 mil El gobierno central? En una hora Fíjese Y además ¿Qué es lo que falta? Seguimiento Si hay un testeo Yo en este momento Haría Una distribución Masiva de pruebas En los hospitales En los centros de salud En las plazas En el mercado En los mercados En la terminal Etcétera No está haciendo Lamentablemente Y que debería hacer eso Ahora Por otro lado Oxígeno Fábrica de oxígenos Se debe implementar Y vamos a implementar Nosotros en la paz Tenemos empresas Empresas privadas Que se dedican A la fábrica de oxígeno Por ejemplo En el En el En Pucarán y Palcoco Pero tenemos que Como sector público Invertir En más Don Franklin Permítame A propósito De lo que usted Acaba de señalar Antes de ir Con lo que tenemos Previsto Usted ha sido parte De una comisión Importante ¿Qué pasó Con ese 10% De salud Que nunca se aprobó ¿Por qué? 10% Para la salud Lo hemos solicitado Abiertamente A que el gobierno De facto Yo digo De facto De golpistas Yanine Áñez Nos mande El proyecto De ley Con fuente De financiamiento Porque es una ley Exceria Vania Entonces uno puede Decir Bueno Que a 10% Tiene que haber Fuente de financiamiento Fuente de financiamiento Hoy nos llega Al día Es que antes Está aprobado Venieron sus diputados Y no llegó Hasta el momento En que Yo me fui de diputado Ahora si usted Fuese gobernador ¿Qué va a hacer Con el CEDES? Hay un problema Con las clínicas privadas Los costos excesivos Acá en el canal Recibimos a gente Que llega con sus facturas Y nos dice No sé ¿Qué voy a hacer? 20 mil 50 mil 120 mil Es una cantidad Excesiva Que haría como gobernador En ese tema No solamente Como gobernador Hay que tener Una alianza Con el nivel central ¿Quién encontraba Los precios? El ministerio de salud En coordinación Con el servicio Departamental de salud Tiene que haber Una alianza conjunta Pero este gobernador No instruye nada Pues no El gobernador No se aísla a la paz Se ve la paz No se aísla a la paz No tiene ninguna relación Con el nivel central No puede haber Precios excesivos Yo tenía entendido Que hasta que 50 mil bolivianos De garantía Para ir con una persona Se interne Con COVID En un hospital frío Ahora es 100 mil Pero por favor Los precios Por las nubes Pero obviamente Nosotros Si el sector público Genera oportunidades Para el ciudadano paseño No hay la necesidad De que Inclusive compite Eso al sector privado Yo tenía entendido Que solamente hay 30 camas Con terapia intensiva En toda la paz Es una barbaridad Hay 200 camas Esperando Que se habilite En el hospital del sur Y al gobernador No se da la gana De contratar personal Y habilitar Por lo menos Ese tema Este no es un tema De rencilla política Que le ha dado El ciudadano Don Franklin Porque mientras De un lado La oposición Y el más Por el otro lado Y ninguno coordina Yo creo que debería El gobernador Electo Como gobernador Si el pueblo boliviano Así lo decide El pueblo paseño Fundamentalmente Al día siguiente Entramos y coordinamos Ponemos puntos de oxígeno Para que la gente Pueda tener Acceso directo ¿No? Acceso directo Nosotros estábamos Hablando con expertos En tema de oxígenos Me dice Pues construir Un equipo Donde pueda la gente Provisionarse de ese equipo Donde inclusive Si falta oxígeno Se puede Inclusive En diferentes lugares Me dice Puede ser en los hospitales En los centros de salud Se puede hacer Pero solamente Falta voluntad De las autoridades Departamentales Actualmente Permítame Tenemos algo para usted También Porque estamos Desde la casa de campaña Del movimiento Al socialismo Que están siguiendo Paso a paso Este programa Mírelos Ahí lo están viendo Estamos con Yalmar Sánchez ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué dicen a todo lo que está respondiendo acá el candidato? Yalmar ¿Cómo estás, Fania? Muy buenas noches Amigos de todo el país Realmente es una situación En la cual nosotros somos privilegiados Realmente porque Podemos llegar a la pantalla de la gente Para mostrarle Cómo está esta situación La alegría que se vive Nosotros veníamos atentos también Porque acá Tienen un televisor Que han instalado Pero no es el único cuarto Son tres habitaciones Más o menos Bien, vamos a subir el micrófono Yalmar un poquito Y que bajen el volumen del televisor Porque se está acoplando el audio Y no podemos escucharlos bien Vamos a bajar Vamos a bajar Yo sé que están emocionados también Yo voy a recorrer un poco este cuarto Ahora Porque les decía Que se ha habilitado acá En esta casa de campaña Que se encuentra en la avenida Montes Más o menos unos tres cuartos Donde la gente está así Con sus banderas Se han reunido Para escuchar Atentos a don Franklin Atentos a todas las propuestas Y bueno Hace rato estaban muy bulliciosos Ahora ya no están nada de bulliciosos A ver Yalmar, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a su candidato? Un momento Para preguntarles acá A uno de ellos ¿Qué es? O mejor dicho Se están escuchando Atento Yo lo veía usted atento ¿Qué es lo que más le llama la atención De las propuestas del candidato Por el movimiento al social? Prácticamente El tema de la reactivación económica Donde dice la zona industrial maquilera Donde nunca se había escuchado De un candidato Plantear una propuesta De reactivación Y donde se instale Una nueva industria Donde puedan ensamblarse Las movilidades Celulares Es una novedad Que se está dando Y eso seguramente Nos llega bien a nosotros Y luego También El tema De El norte paseño Hacer Una nueva ciudad Donde La gente Ya no migre más De esta ciudad Venga Venga de Santa Cruz Acá A la ciudad De La Paz Queremos ser El departamento líder Y nuestro candidato Lo está planteando Que nuestro departamento Va a ser El liderazgo Pero también Al mismo tiempo Hemos escuchado El tema de la salud Donde quiere Que la salud Este primero En relación a todo Bueno Entonces se ve que Ha escuchado Muy atento Y todos acá han escuchado El tema de las propuestas Yalmar Permíteme Por favor Porque algo que queremos destacar En la casa de campaña Me escuchas Yalmar Permíteme por favor Algo que queremos destacar En este momento Es que las personas Que están concentradas En este lugar Están respetando El distanciamiento social Se ha quedado Mucha gente afuera Que no ha podido ingresar Justamente Porque estamos cuidando También el tema De la bioseguridad Eso es importante Señalarlo Usted puede observar Están en las sillas Respetando una distancia Considerable Usando el barbijo Por supuesto ¿Qué le dice usted A sus militantes Don Franklin A toda esa gente Que los sigue? Bueno Somos un partido Serio Con una propuesta seria Un partido Conformado De una mayoría De jóvenes ahora Que estamos seguros Que vamos a recibir El apoyo Del pueblo paseño Y que vamos a resolver Los problemas Que tiene cada una De nuestras regiones Regiones del Altiplano Los yungas Del Norte paseño La ciudad del Alto Ciudad de La Paz Vamos a resolver Todos los problemas En salud Educación Trabajo Generaremos empleo Y es más compañeros Nosotros habíamos debatido Bastante En nuestras En nuestras federaciones Vamos a recuperar El liderazgo económico De Bolivia Como La Paz Es nuestra meta Compañeros Fuerza Vamos a seguir trabajando En la ciudad del Alto Ciudad de La Paz Y en las 20 provincias De los 87 municipios Snow Franklin Esta es la gente Que le ha apoyado También Porque no se olvide Usted De que para ser candidato Usted ha recibido Un apoyo De parte de organizaciones Y que tengan que decidir Quien va a ser el candidato A la gobernación No ha sido fácil Entrar en esa lista De todos los precandidatos Y decir Él va a ser El representante De la gobernación De La Paz En el MAS Yo decía En una entrevista No aquí Con Victor Hugo Yo decía En una entrevista Decía En el MAS Es más complicado Salir de candidato Que ir a las propias urnas Porque generas consenso Y es complicado La comunidad Tiene que volver a confiarte Si yo como diputado No he generado Trabajo Desarrollo O finalmente No he generado Expectativa Antimecuna La comunidad Dicen no Pues ahora hemos venido Comunidad Después de la comunidad Viene pues a tu subcentral De la subcentral A tu central Que es el municipio Luego a la provincia Luego a las federaciones 20 provincias Casi 2.000 comunidades Generaron consenso Dijeron Compleo Franklin Que vaya de candidato Ahora claro Ahora visitas a la provincia Dicen Bueno señores Tienen que cumplir Nuestras propuestas Dicen Nosotros tenemos problemas Con este camino Usted que ya Como va a ser electo Tiene que resolver Esta ampliación de camino Es un reto por ejemplo ¿Verdad? Entonces Y además Las propuestas también Son hechas por ellos mismos Invitamos a todos los jóvenes Compañeras y compañeros Que nos ven En este momento A través de Bolivisión A seguir inscribiendo Nuestras propuestas Bienvenidos Vamos a trabajar en eso Bueno y hemos escuchado Sus propuestas Las más destacadas Y hemos visto Como lo están apoyando En su casa de campaña Pero tenemos más En este programa Prepárense Eso es lo que viene No solamente es escuchar Las propuestas De los candidatos Sino también Con los candidatos En este caso Con don Franklin Flores Queremos recordar Don Franklin Momentos y episodios De nuestra historia De Bolivia Quiero invitarle A ver estas imágenes Y qué sensación Le dejan a usted Estos dos episodios Que ha vivido Bolivia Y quiero conocer Su criterio Corto por favor De estas imágenes Aceptar la renuncia A la presidencia Constitucional De la República Presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada Estoy denunciando Dos episodios distintos En el 2003 Y en el 2019 ¿Qué significa para usted? 2003 El denuncia De un presidente Antipopular Masacrador Gonzalo Sánchez de Lozada Que ha desaginado Nuestro patrimonio Que ha llevado A la hambre A la miseria A los bolivianos Yo estuve en la universidad Estuve yo En mi tercer año Si no me equivoco ¿No? Y estuvimos nosotros En la calle Potosí ¿No? Potosí Cerca del Shopping Norte Justamente aquí atrás Y desventa De una bala Al lado de mi compañero Y murió En ese momento ¿Ah? Y claro Si unos cuantos centímetros Seguramente hubiera estado Ahí en la bala En ese bajo tierra Pero así sucesivamente Entonces Es un Un tema Que definitivamente Te Te llega al corazón Y que bueno Te recuerda La ciudad del alto La ciudad del alto Un Generó un movimiento fuerte Yo me acuerdo Que desde el helicóptero Disparaban ¿No? Inclusive murió una niña O sea Una historia muy complicada Para Bolivia Más que todo La lucha del pueblo Boliviano La lucha del pueblo Alteño Lo que ofendió su vida ¿No? Contra este gobierno Antipopular Que llevó a la miseria Al pueblo boliviano No sin que de pronto Frustración Porque los responsables De estos hechos No estén quizás Pagando sus penas Detrás de las rejas Tantos años Lleva este proceso Se escapó Pues a Estados Unidos ¿No? Y el gobierno De Estados Unidos No No ayuda Al proceso Mismo De octubre No hay muchos Responsables Que en eso Todos huyeron Y algunos Inclusive Sus aliados Son candidatos Ahora Pero aquí El verdadero responsable Es la embajada Norteamericana O el país Del norte No autoriza Este proceso Contra Gonzalo Son dos peores distintos Pero con un mismo final Un presidente boliviano Saliendo del país Sí Don Franklin Bueno Este último episodio Golpe de Estado En ese entonces A Gonzalo Sánchez De Lozada Lo ha protegido A las fuerzas hermanas Hasta el último momento Él renunció Por el movimiento popular ¿No? Por las muertes Y la masacre De octubre-enero En cambio Este último episodio Las fuerzas armadas Pidieron renuncia A Evo Morales ¿No? Organizado inclusive Por instituciones Conformadas Como es La alcaldía de La Paz La gobernación de La Paz La alcaldía del Alto Actores principales Para el golpe de Estado Es un hecho Ha sido una Interrupción de mandato Del presidente Evo Morales Y no Al presidente Evo Morales No renunció Porque llevó a la miseria A Bolivia ¿No? Más al contrario Pues Bolivia Es el primer país En crecimiento económico Y sobre la inversión En los principios Claro Hay gente que no Que no permite Que los pobres Tengan derechos Oportunidades O que la gente Que no tiene ahora Tenga Bueno, no les gusta Y finalmente Organizaron Este golpe de Estado ¿No? En contra En contra de la vía Democrática Y institucional Don Franklin A ver ¿Qué le dice esta imagen? Se la voy a mostrar Usted me dice Su opinión Y si ha sido importante O que ha marcado La historia de Bolivia Janine Áñez Ha sido Utilizada por el golpismo Sería la golpista Directamente a el ancho uso Porque ella era Presidente Directiva del Senado Y bueno Parte del golpe de Estado Bueno, el golpista Parte del golpe de Estado Organizado por el resto Y le dieron el mandato a ella Para que ella asume El golpe de Estado Don Franklin Y de aquí para adelante ¿Cómo se ve La postulación A la gobernación? ¿De pronto En algún momento Ha pensado En conformar Su propio partido político O por otro lado De un tiempo Postularse a una Candidatura a la presidencia Don Franklin? No, mi hermano No, para nada Yo nací Es mi primer partido político El más Yo postulé Al centro de estudiantes Como más Mi partido Se llamó Mi frente Estudiantes Se llamó Movimiento Asociacionismo Universitario Y luego se llamó Vencer ¿No? Con Vencer Postulé a la full Y con Movimiento Asociación Universitario Gané el centro de estudiantes De la facultad de Derecho El cual fue el secretario Ejecutivo de la facultad Yo nací masista Y seré masista Y seré bueno Al final Al final De hecho En mala presidencia Le cuento que yo estaba Revisando sus redes sociales Y he encontrado Fotografías muy interesantes Algunas que tiene Inclusive Con el ex senador Aguilar Y también Una fotografía Con doña Eva Copa ¿Qué opina De estas personas Cuando estamos hablando De personajes Que quizás Usted ha compartido Han estado ahí cerca Son amigos todavía Han sido senadores Del MAS ¿No? Invitados por el MAS Ambos Ambas autoridades Eva Copa Entró A la cámara De senadores Por el MAS En la lista Del ex presidente Evo Morales También Omar Aguilar Ambas autoridades Bueno ahora Candidata Por el partido O agrupación Jaya Y desconozco El Aquí estaría El compañero Omar Aguilar Transportista Que yo sé Don Frankie ¿A qué le tiene miedo Usted? Teme algo No le entiendo Tiene miedo Algo Alguna preocupación Que usted tenga Tal vez Si es que no se da En estas elecciones Ganarlas Temor Al departamento De la paz A lo que pueda suceder Primero tengo Temor a Dios A mi familia Fundamentalmente Pero La paz No las jugamos Todo En esta gobernación Todo Viene el censo De población Y vivienda Va a haber El nuevo censo De aquí A unos cuantos años Con Santa Cruz Disputamos mucho Por un diputado Nos peleamos bastante Y si la paz No reactiva No incentiva Que la gente Retorne La gente Vuelva A la paz Yo te aseguro Que el siguiente debate Será Que la paz Estamos perdiendo Un diputado O representación Parlamentaria De Matiland Es preocupación Tenemos un presidente Como Luis Arce Un vicepresidente David Chacuanca Un hermano Aymara Paseño Tenemos una bancada Mayoritaria La paz Tenemos presidente La Cámara De Diputados Por tanto Los proyectos Soñados Podemos ejecutarlas Si tenemos un gobernador Que coordine Un alcalde Que coordine Trabaje de la mano Con el nivel central Los Las Los 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 лан En la caja Contra Nos queda La consulta Por el golpe Que ha ejecutado El coronavirus A nivel mundial A nivel país A nivel departamental ¿Cuál es el proyecto Que se tiene Para reactivar Esta situación Estas preocupaciones Que tienen los paseños En urgente De inmediato Que se pueda solucionar Sobre la marcha ¿Cuál es la propuesta Que se tiene al respecto? Primero medicamentos gratis para los compañeros, para todos los paseños. Debería al gobierno departamental el lugar de la mayor cantidad de recursos para la salud. Eso no está haciendo. Tenemos un gobernador el más flojo de la historia. Ese señor no hace nada. Segundo elemento. Garantizar el mes de bioseguridad para la gente. Distribución gratuita. En nuestro complejo pensamos fabricar barbijos. Los barbijos que compran son un peso, nosotros vendemos a 20 centavos con inversión pública. Debemos garantizar el tema del seguimiento a las personas que en este momento probablemente se hayan contagiado. A eso me refería. Pruebas masivas. El gobierno nacional ha comprado pruebas masivas. Si a mí me detectan que soy positivo, que estoy enfermo, bueno pues el gobernador con el equipo hace seguimiento con quiénes ha tenido contacto, cómo está esa persona, ha recuperado, no ha recuperado. Ahora las personas que están alrededor, dar vitaminas y todo el resto para que esté bien su sistema inmunológico toque trabajar en prevención. Ahora, el tema de las vacunas. ¿Cómo va a ser? Va a llegar 5 millones de vacunas. ¿Qué será de La Paz con este gobernador? Don Franklin, le corto ahí. Usted dice, o utiliza una palabra, prevención. ¿Qué hacer con el tema de gente que, por ejemplo, en diferentes ciudades, en el caso de La Paz, la ciudad de El Alta, hay gente que no acata las medidas de bioseguridad, no utilizan los barbijos? ¿Se impondría una sanción? ¿Y usted está de acuerdo con una cuarentena rígida que se pueda otorgar para evitar todavía la mayor propagación de la segunda ola? Creo que en este momento es fundamental hacer un uso adecuado de las pruebas que en este momento está distribuiendo el gobierno nacional. Y dar seguimiento a las personas que dan positivo. Hacer un seguimiento minucioso, riguroso, para que la persona esté tranquilo. Además, apoyo gratuito con medicamentos a esa persona, ¿no? y otros elementos. Ahora, ¿yo pondría testeos masivos en las terminales? En el aeropuerto. En los mercados, mi hermano. Si alguien está ligando al viaje, un testeo masivo, rápido. No, si está mal, bueno, pues tomar previsiones urgentes y recursos adecuados. Ahora, yo no veo ningún spot de sensibilización del gobierno departamental que por lo menos mantenga distanciamiento. Ninguno, yo no veo. Claro, no le interesa, me parece. Ahora, don Aracto, lo que propone está bastante interesante en el tema de la salud y la pandemia. Quizá debería replicar esto al gobierno central para que sea macro. Todavía no lo está haciendo el gobierno central. A lo que usted sugiere. El gobierno central, yo tenía conocimiento, de acuerdo a la... a un medio de comunicación, que por hora hace un testeo de 300. Por hora. Pero no entrega medicamentos. Segundo. La gobernanza, ¿cuánto hace? Al día hace 300. Y para los 300 es una persona que tiene que hacer fila, lluvia, frío, etcétera. Es una odisea hacer esa prueba. Pero ¿qué tal si en este momento la gobernación de los 177 mil vacunas, esta prueba se estaría aquí a la esquina? Una valla, una persona gratis y se haga la prueba. También. Se lo meten en los mercados. Perdón que le corte, ya hemos llegado a la parte final, se nos acabó el tiempo. De verdad hemos tenido, creo, variedad en el programa porque lo que queremos es conocer sus propuestas, pero también a usted como ser humano, no solo como político. Gracias por haber estado en nuestro programa, gracias por haber participado en Bolivia Decide. Que le vaya muy bien. Maña, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Frank. De verdad, muy agradecido en este programa. La verdad, un poco me ponga a llorar, pero uno también. Bueno, muchas gracias. Gracias, don. Que le vaya muy bien. Cuídese, por favor. Daniel Vitor Hugo, muchas gracias. Gracias, gracias, don Frank. Felicidades, éxitos. Muchas gracias. Bien, y la invitación está abierta, sí, porque este es el primer programa de Bolivia Decide. Nos vemos el próximo sábado a las 20 horas con tres candidatos a la alcaldía, a la gobernación, también en el Departamento de la Paz. Pero a nivel nacional, no se olviden, en Santa Cruz y también en Cochabamba. Nos despedimos. Buenas noches, Bolivia. La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. Gracias por ver el video.